Lo que estamos midiendo ahora es un poco la prueba de la radioactividad de la nube que sobrevoló esta región hace más de una semana. Y los niveles de radioactividad que podemos medir aún hoy son muy importantes, hasta el punto de que es peligroso permanecer más tiempo en determinadas áreas, explica el director de control de radioactividad de Greenpeace, Jan van Depute. Todas las radiaciones son por supuesto dañinas, pero en este caso estamos exponiendo a una mayor cantidad de gente a niveles significativos de radiación. Así que colectivamente, para cientos de miles de personas, si incluimos la ciudad de Fukushima, supone un serio problema. Eso significa que entre esa mayor población mucha más gente desarrollará cánceres, incluidos cánceres mortales, advierte. Allí, mucha gente depende de la agricultura y la cría de animales para subsistir. Así que aunque quisieran, no pueden marcharse. Además de esto, la gente no es consciente del peligro de contaminación nuclear, dice Mitsuya Suoda, director de comunicación de Greenpeace Japón. To make them more sweet. Gracias. 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 Gracias.